Vamos a resolver el ejercicio número 2 En este caso nos indican que se tiene un triángulo equilátero circunscrito a una circunferencia Allá la relación entre los ángulos formados por las dos diagonales de la base En el caso del triángulo rectángulo no existe diagonales en la base Ya que corresponden a los lados El ángulo central de la base Y el ángulo entre los dos lados Completar un cuadro con los diferentes ángulos Para un cuadrado, pentágono, sextágono, heptágono, octágono y decágono Y aquí existe un ejemplo de como debería verse las figuras El ángulo central, el ángulo entre las diagonales y el ángulo entre los lados Nos vamos a nuestro GeoGebra Y construimos inicialmente el polígono regular En cualquier posición vamos a construir primero un triángulo equilátero Ponemos tres vértices Y luego la circunferencia circunscrito la vamos a formar con circunferencia por tres puntos Hacemos que pase por los tres puntos del triángulo Necesitamos obtener el punto centro Entonces nos vamos a punto, punto medio Y seleccionamos el punto centro de la circunferencia Trazamos los segmentos que van desde la base Desde un vértice de la base al punto central Desde el otro vértice de la base al punto central Y medimos el valor del ángulo central Vamos a ángulo Y seleccionamos el valor de mi ángulo central En este caso el valor va a ser igual a 120 grados Le ponemos donde se pueda apreciar un poco mejor Y luego tenemos que medir el valor del ángulo Entre los dos lados Que vendría a ser igual a las diagonales Como sabemos en el triángulo no existen diagonales Entonces tendríamos el valor de 60 grados Con esto ya podríamos ir creándonos un cuadrado de texto En GeoGebra O en cualquier herramienta adicional Puede ser una hoja en Excel En donde lo que vamos a componer es Ángulo entre diagonales Luego podríamos colocar Ángulo 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 central Y luego podríamos colocar Ángulo Entre lados En este caso El ángulo entre las diagonales Correspondería al ángulo beta Luego podemos ir arreglando Los datos Esto solamente es un ejemplo Y De esta manera Está sin saltar de línea Entonces Vamos al texto Damos doble clic Y lo que tenemos que hacer Es poner un salto de línea Justo en esta parte Lados Enter Y ok No me está cogiendo el salto de línea Hay que revisar por qué razón No me selecciona el salto de línea Con dos saltos Ya debería cogerme Sí Y ahí apareció Y ahí tengo Los valores Igual Si quiero hacer esto Para un cuadrado Para un Pentágono Va a ser Un pentágono Va a ser exactamente lo mismo Seleccionamos la figura Voy en este caso A tomar cinco lados O cuatro lados Construimos Construimos el cuadrado La circunferencia Que pase Por tres puntos Si le hacemos coincidir Con los tres vértices Del cuadrado Va a coincidir Con el Cuarto Igual que en el caso anterior Seleccionamos punto central De la circunferencia Y trazamos los segmentos Que vayan Desde el un vértice Al punto central De la circunferencia Y desde el vértice A la diagonal Y luego vamos construyendo Los Obteniendo los valores De los tres ángulos El ángulo central El ángulo Entre el lado Y la diagonal Y el ángulo Entre Las Dos Diagonales Hacemos el mismo ejercicio Nos movemos un poco En la pantalla Para poder Realizar el ejercicio Vamos a pentágono Vamos a hacer Con un pentágono Ponemos cinco lados Y Hacemos lo mismo Circunferencia Que pase por tres puntos Si pasa por tres vértices Como es un pentágono Va a pasar por los Cinco Tenemos el punto central Y luego trazamos Las Segmentos Que van Al punto central Y los Segmentos Que van A la diagonal Desde Desde la base Al vértice opuesto Obtenemos los ángulos Y vamos llenando Nuestro Cuadro Y aquí Ya se pueden obtener Datos Interesantes Como por ejemplo La suma De mis ángulos Del pentágono Debe ser 360 grados Por lo tanto Si tiene cinco ángulos Iguales Vamos a tener 360 Dividido por 5 Esto nos da el valor De 108 Aquí vemos el ángulo Central en 72 Y este ángulo N Corresponde A un ángulo Inscrito Que es la mitad Del ángulo Central Y aquí ya fácilmente Puedo ver Que el ángulo Inscrito Más el ángulo Central Me da igual Al ángulo Del pentágono De los lados Del pentágono Luego tengo que Seguir construyendo Las demás figuras Y ver si se cumple Esta relación Ustedes deberán Terminar el ejercicio Construyendo Las demás figuras Y creando La tabla Para ver Si se cumple Esta relación Gracias